Bueno, mi nombre es Maggie, soy de Estados Unidos. Hablo español muy chileno porque viví ocho años o más en Chile. Fui profesora allá, estudié en Estados Unidos para ser profesora de lenguaje, de inglés. Y estuve trabajando como profesora seis años en Chile y llegué acá como hace cinco meses. Y estuve trabajando en Nelson English Center como profesora de inglés. Bueno, me gusta vivir en el extranjero, no en Estados Unidos. Y necesitaba un cambio después de tantos años en Chile. Y en realidad fue algo como porque mi pareja es chileno. Y entonces él tenía el Working Holiday en Chile y yo también. Entonces era como el único país donde coincidíamos de trabajar. Y Nueva Zelanda también es muy parecido a Chile. Tiene los mismos paisajes, es hermoso. La naturaleza, como la gente agradece, aprecia la naturaleza acá, me llamó mucho la atención. Entonces era como muy fácil. Aparte, hablan inglés acá, entonces era como más fácil para mí aún. Súper soleado, bonito, tranquilo. Es un pueblo no tan grande, pero tampoco tan chico. No quería estar en una ciudad como Oakland. Tampoco quería estar en un pueblo muerto. Y entonces Nelson encajaba eso perfecto. Como era la solución con el entremedio. Playa. Quería estar en playa. Hay mucho por conocer alrededor de Nelson, entonces buena base. Ahí hacía clases en las tardes y a veces en la mañana. Pero las clases de las tardes eran como más relajadas. Clases de conversación, de pronunciación. Y tenía alumnos de todas partes. De Saudi Arabia, de Chile, de Japón, de Corea, de todas partes. Era la primera vez que estuve en una sala con alumnos de distintos lados. Entonces eso fue un nuevo desafío para mí. Algo que fue muy divertido. Y interactuar con los alumnos. Hacíamos actividades después de las clases. Como ir al cine, actividades de navidad, adornos y esas cosas. Pasarlo bien todo en inglés. Las mañanas son más enfocados en lo que son todas las habilidades en inglés. Es decir, como reading, writing, listening, speaking. Todo es como enfocado más académico en las mañanas. Es como la parte más rigurosa de los estudios es la mañana. Y las tardes es como decías, más conversación, más enfocado en la pronunciación. Pero pasarlo bien y conversar. Y muchas veces salíamos de la sala y caminábamos por el pueblo. Hacíamos actividades. Tratar de vivir, encontrar un alojamiento con kiwis. O con gente de no hispanohablante. Si se puede decir. Pero básicamente alguien que no hable español. Sería lo más ideal. Y ojalá con un kiwi. Porque ahí te pueden ayudar con todo lo que es el lado cultural. De vivir en otro país. Y todos los dichos que son de acá. Que hasta yo a veces me cuesta entender. Entonces. Y yo vivo con dos kiwis. Entonces agradezco mucho siempre preguntarlos. Los modismos. La pronunciación es muy diferente. Por ejemplo. La vocal E se pronuncia muy diferente. Como cabeza digo head. Ellos dicen hid. O el nombre Ben de Benjamín. Yo digo Ben. Ellos dicen bin. Es como eso que es así. O pet de mascota. Yo digo pet. Ellos dicen pit. Es como cosas así. Ya entonces es la vocal. Es muy diferente. Slang. El sweet as. It's hot as. Or I'm nervous as. Es como muy. El as al final después de un adjetivo. Es muy. Entonces estoy muy nerviosa. Estoy muy. Con mucho calor. O algo así. Es el like as al final del adjetivo. Y yo creo que depende mucho de uno. De la motivación del estudiante. Y a ver. Definitivamente. Como todas las semanas. Uno va aprendiendo más y más y más. Pero uno siente que no está avanzando. Porque es como abrir más puertas. Y ves que hay más inglés para aprender. Y después aprendes ese inglés en esa sala. Y después abres otra puerta. Y es como. Para mí en el español. Que todos los días estoy aprendiendo nuevas cosas. Es lo mismo. Entonces. Pero yo creo que después de. No sé. Unos seis meses. Y realmente dándole a. Hablar. Con solamente gente en inglés. Es como. Que es difícil. Porque también. Cuando estuve en Chile. En los primeros seis meses. Todos mis amigos eran de Estados Unidos. Y después se fueron todos. Y ahí quedé con. Uff. Necesito hacer amigos chilenos. Y ahí es cuando empecé a hablar. Y soltarme más. Pero yo creí que después de unos tres meses. Uno se siente más cómodo. Y lo mejor para mí. Aprender español en un país hispanohablante. Fue que. Tenía muchas dudas. Y llegaba a la sala. Y podía preguntar. Entonces lo mismo pasaría. Alguien aprendiendo inglés acá. Podría llegar a la sala. Y preguntar a sus profes. ¿Qué significa eso? No entiendo eso. ¿Por qué lo dicen así? Son de todas partes. Yo diría que la mayoría. Como un 80% son kiwis. Quizá un poquito menos. Varios han vivido en nuestras partes también. Haciendo clases de inglés en otros países. O sus papás son de Escocia. O algo así. Después hay. Como supervisores. Luke. Él es de Inglaterra. Yo fui la única estadounidense. Norteamericana. Y. Hay. Una mexicana. Pero ella estuvo. Muchos años. No sé si en Estados Unidos. En qué parte. Pero habla. Perfectamente. En inglés. Ver que ninguna. O por lo general. Ninguna cultura. O forma de vivir. Es mejor. O peor. Como que no. No hay nada de eso de. No acá. Mejor. No sé. Es como. Ver que la gente vive de formas diferentes. No más. Es como diferente. Y que al final todos los seres humanos. Queremos las mismas cosas. Como necesitamos las mismas cosas. Y de que a pesar de. De. Como sentir. Como tan diferentes. Hoy en día. Realmente somos. Somos todos seres humanos. Entonces eso. Vivir en el extranjero te da eso. Y. Es súper entretenido. Aprender de. De otras culturas. Otros idiomas. Em. Otras comidas. Paisajes. Entonces. Es experimentar. Básicamente. Vivir. Si vienen a Nueva Zelanda. Que vengan a Nansen. Es un buen lugar. Es una súper buena parte. Para empezar tu vida a Nueva Zelanda. Muchas gracias. Adiós.